Polvo de estrellas. Sí, estamos hechos de lo mismo que la galaxia más lejana a 14.000 millones de años luz. De lo mismo que nuestra galaxia y de cada cuerpo del sistema solar. Desde el Sol hasta nuestro planeta, con 12.742 kilómetros de diámetro. De ese polvo está hecho todo lo que vemos con nuestros ojos. Lo más grande, que medimos en miles de metros, hasta el edificio más alto, con 828 metros. Que, por su puerta, puede entrar una persona que mide 1.8 metros. Que sostiene en su mano la hoja de un árbol de tan solo 10 centímetros, en la que camina una hormiga de 5 milímetros de punta a punta. Pero estos 5 milímetros son enormes para un microorganismo de una micra que vive en los filamentos de sus patas. Y que carga una partícula de polvo compuesta por moléculas que están en escala nano. Este polvo es el mismo polvo de estrellas. Es en lo más pequeño, lo nano, donde estamos conectados con lo más grande, lo macro. La nanotecnología nos acerca a la esencia de lo que somos y de lo que está hecho el mundo, el universo. Mejores materiales, dispositivos y sistemas que explotan nuevas propiedades que se descubren de la materia, para entenderla, modificarla y soñar con lo imposible. Materiales textiles, modificados a escala molecular para que sean resistentes al agua, a las manchas, antiarrugas, inteligentes, que cambien de color y con sensores químicos para protegernos de intoxicaciones. Con nanotubos de carbono, para aumentar su resistencia y flexibilidad. El desarrollo de sistemas de liberación controlada de fármacos con direccionamiento específico, que permiten la interacción con sistemas biológicos y su ambiente, de forma que el medicamento atraviese las estructuras moleculares internas que operan a nanoescala, hasta el punto exacto, a remediar en el cuerpo, sin afectar los demás tejidos alrededor. Cementos diseñados a la carta, con adición de materiales nanoestructurados y nanométricos para mejorar sus características mecánicas, con más fuerza, más resistentes, inteligentes, que corrija sus debilidades. Materiales cerámicos y formulaciones de concreto ajustadas con nanopartículas que permiten manejarlos, transportarlos, mezclarlos y aplicarlos más fácil, y con resultados increíbles como acción antibacterial, defracción de rayos UV, mayor resistencia mecánica y flexibilidad. Sistemas purificadores de agua con nanomateriales para atrapar contaminantes a una tasa mucho mayor que los sistemas tradicionales. Membranas que filtran partículas con más efectividad y nanomateriales como sensores de la calidad del agua, que se iluminan al contacto de agentes contaminantes. Hoy existen capacidades en el país para desarrollar todas estas y más aplicaciones nano. El Centro Nacional de Nanotecnología, CN2, promueve sus capacidades al centralizar la oferta de servicios y recurso humano especializado en una ventanilla única para potenciar el desarrollo de productos y procesos nanotecnológicos a través de redes de colaboración, investigación orientada a productos específicos en compañías y generación de conocimiento aplicado de alto nivel. Nuestra escala se mide en el tamaño de nuestra imaginación, y es así que estamos logrando lo imposible. Ven y conoce más sobre el CN2. Ven y conoce más sobre el CN2. Nuestra escala se mide en el鏡eta.